Muchas gracias, buenos días, don Eduardo. Compañeros, qué gusto saludarles a esta hora. Rápidamente damos a conocer que continúa resguardado por parte de la población hondureña los portones de ingreso principal al Congreso Nacional. Esto previo a la toma de doña Xiomara Castro. Se pretende que ya mañana se pueda ver un ambiente diferente, pero hoy solo hay tres personas en la entrada principal. Ahora nos movilizamos acá rápidamente porque a partir de hoy, a partir de hoy ya la Policía Nacional va a iniciar a tomar el control del Congreso Nacional. Para que sean los políticos los que solucionen lo que está pasando, usted ya observa la cantidad de policías. A partir de hoy, las instalaciones del Congreso Nacional inician a ser recuperadas por parte de la Policía Nacional luego de los conflictos que hemos observado en los últimos días. Las instrucciones es a resguardar las instalaciones del Congreso Nacional a partir de hoy por parte de la Policía Nacional. Junto a Miguel Ordóñez, a esta hora yo regreso con ustedes.